De la saga Zelda, creo que de los mejores juegos, si de los mejores A pesar de su dificultad, ah ya, mira, mira devolvió Otra vez Hola gente como les va, bienvenidos otra vez a Mario Kart 8 Deluxe Jugando las pistas DLCs, así que vamos ahora a volver a jugar las copas de la quinta entrega Pero ahora en 150 CC, así que vamos allá Bueno, ahora como siguiente personaje voy a elegir a Link Voy a usar el diseño normal Lo voy a cambiar de moto Bueno, voy a elegir una moto, la moto Liliana A ver donde está la moto, acá está Una, fuerza, la Liliana Aquí está Siempre que juego con Link uso la moto, su moto Así que bueno, vamos a empezar, sí, como en el orden de siempre Primero copa pluma, después copa cereza en el siguiente video Así que vamos allá, con la copa pluma A ver cómo me va en 150 CC, que acá es donde se comienza a poner un poco difícil la cosa Puedo quedar segundo, tercero en alguna pista Ya lo veremos Empezamos en Periplo Ateniense En el circuito de Grecia Así que vamos a ver cómo me va Bueno, igual... ¿Cómo les digo? Igual... Esta pista... Igual les aviso que ya conseguí las tres estrellas en esta categoría Cuando jugué individualmente sin grabar Así que... No importa si saco dos estrellas o una Si quedo segundo, tercero una vez A ver... Y bueno, hoy me elegí, como acaban de ver Al Link de... De Skyward Sword Así que bueno, vamos a ver Yo que siempre jugaba con el Link de... De Breath of the Wild Desde que salió En la actualización Del 2018 Bueno, vamos a segunda parte ¡Ah, ya! Mirá, me caí encima Mirá, qué forma de... Molestarme O sea... Te creo Solo un objeto, agarré Igual me dieron una bomba Así que bien Ah, ahora no me explota cuando... No sabía eso Ahora no me explota la bomba cuando... Si no me explota cuando me pega un caparazón Vamos Uy ya Igual llego Le llevo mucha ventaja Bien Bien, bien, bien Arrancamos Muy bien Vamos con la próxima carrera Ahora El crucero Daisy De Mario Kart Double Dash Bueno ¿Cómo les digo? A ver Si hacía tiempo que no jugaba Como dije Hacía tiempo que no jugaba con el Link Este es Keyword Sword Siempre jugué al de Breath of the Wild Y por cierto Hace poquito me lo pasé El Breath of the Wild Un juegazo La verdad Una hora maestra De la saga Zelda Creo que de los mejores juegos Si, de los mejores A pesar de su dificultad Ah, ya Mira, mira Devolvió Otra vez Ok Ah, bueno Bueno Unas cuantas monedas Por lo menos El tercero Y bastante Muy bastante regular Bueno Más o menos ¡Ay, no! Ah, pero por lo menos Le pegaron a Ludwig También Bien Ahora si voy primero ¡Ay! ¿Quién puso esa banana? Última vuelta Otra vez El rayo En la mesa Ah Los tengo lejos Igual Eje Bien Empecé a doblar Pero me recuperé Por suerte Mirá Qué buena forma De recuperarme ¿Qué fue esa? Bien Bien Y ahora El circuito luz de luna De Mario Cargurí A ver cómo medirán En difícil En 150 Veamos A ver A tres bananas El manuel está jugando Justo cuando me choco con una camioneta Me pone el aviso No tengo monedas Lo que me gusta de esta pista es que siempre cambia el ritmo de la música Cuando entras en plena ciudad En pleno centro de la ciudad Está bueno eso, ese detalle Para Sony ¡Upa! ¡Ah! Estoy activado pero me choqué con otro A ver ¡Uy! ¡Que va! ¡Eh! Le llevé más ventaja otra vez La verdad ahora no es un caos Como en la original Le bajaron la dificultad Pero bueno, no me quejo Yo no me quejo Pero bueno Me toca el baño de como Última carne A ver A ver ¡Ay no agarraí nada! ¡Ay no agarraí nada! Esta pista Si salió en este juego Pero no sé si también salió en Mario Kart Tour Creo que también la agregaron a Mario Kart Tour Porque casi todas las pistas nuevas también salen después en Mario Kart Tour Porque La de Cielos Helados salió en Mario Kart Tour Y la de Yoshi's Island también Seguro esta también Ya que yo no soy jugador de Mario Kart Tour Pero me entero gracias a videos de YouTube Que busco las pistas Videos de esas pistas Y si están Seguro va a estar en Mario Kart Tour Esta pista No se traigan los objetos Ahí el El agujero del baño ¡Ah! Bueno, bueno ¡Ah! ¡Ay! Pero me pasaron ¡Ah! ¡Pero! ¿Pero por qué me tiraron una banana? Esa es trampa ¡Último! A la estrella Tomá Me voy a vengar ¡Ay! Iba bien y me tiraron Ahí va tan bien Iba tan bien Y ahora mirá Voy Como en culo ¡Ay! Ahí va Atajo ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no, 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 no! Voy a ¡Ay ya! Tercero Bueno ¡Ay! Pero me cagaron En la segunda vuelta Me Me tiraron para atrás Por culpa del salto Ese lo que me... No sé que me tiró Que me resbalé con una banana Me choqué con un oponente Que iba cubriéndose con bananas No sé Creo que fue eso Por eso me caí Me tiraron para atrás Fue injusto Pero bueno Por lo menos gané Igual como dije Ya conseguí las tres estrellas Así que No pasa nada Pero una lástima lo que pasó Bueno Igual gané la copa Pluma Gané una estrella Nada más O sea que Pero bueno Bueno gente Lo dejamos Por aquí En el siguiente video Será la copa cereza En 150 CC ¿Podré ganar primero Las cuatro carreras? Bueno Averíguenlo En el siguiente video Así que Nos vemos Hasta la próxima Chau Bueno gente Esto ha sido todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas entrar A mi servidor Si quieres apoyar Mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi Paypal Que también Lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos En el próximo video Gente Hasta la próxima Chau 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 Chau